¿Te han preguntado alguna vez cómo es ser el mejor del mundo? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Yo soy el mejor para hacer este trabajo. Yo soy el más capacitado comparado con los demás para hacer esta tarea. Yo soy mejor que tú. Probablemente en algún momento habrás escuchado a alguna persona expresarte de esta manera, porque vivimos acostumbrados en un mundo tan competitivo que desde pequeños nos educan para ser siempre los mejores. ¿Pero los mejores en qué? ¿Los mejores para qué? ¿Y los mejores a costa de qué? Y hay una gran diferencia entre ser el mejor y ser mejor. ¿Qué pasaría si en vez de estar luchando por demostrar a los demás que tú tienes que ser el mejor, que tú eres el más apto, que tú eres el que más sabe, te concentrarás solamente en ser mejor de lo que ahora mismo estás haciendo? Por ejemplo, yo no quiero, ni de verdad me esfuerzo cada lunes por hacer un video como este, para ser el youtuber más famoso del mundo. El que más like tiene es el que más visita en su canal obtiene. Ni tampoco peleo por ser el más reconocido, ni el coach más despantanante, ni la persona que da los mejores consejos que nadie. Lo que yo sí quiero es tener la satisfacción de que me esfuerzo, de que mejoro, de que de verdad crezco y me dedico cada vez que hago un video a entregar lo mejor de mí. Y cada vez que tengo un trabajo, cada vez que tengo una conferencia, cada vez que tengo un taller, cada vez que tengo la grandiosa oportunidad de tener experiencia de los demás y los demás de mí, solo entrego siempre mi corazón porque no estoy buscando ser el mejor, sino hacerlo cada vez mucho mejor. Te propongo que para que llegues al camino de ser el mejor del mundo, te concentres en tu propio mundo y que en ese mundo personal dediques todo tu esfuerzo a crecer, a crecer tú, a adquirir mejores habilidades, a explotar todas tus fortalezas, a enriquecer lo bueno que ya tienes y a impulsar todo tu potencial desde toda tu autenticidad para que tu mundo, tu tranquilidad personal, tu esfuerzo personal y tu realización personal crezca a tal punto que ese granito de arena que mantuviste sobre un esfuerzo sostenido en el tiempo llegue como resultado y reconocimiento y referencia de otros como tú, alguien que es mejor en todo el mundo como nadie más. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaybe y te mando como siempre un fuerte y poderoso abrazo totalmente anaranjado, enviado y recargado de toda la energía para que tú entregues lo mejor de ti en cada ocasión. Y qué placer y qué honor como siempre es tenerte en un nuevo lunes naranja.